Muy buenas tardes amigas y amigos, ¿cómo han estado? Espero se encuentren muy bien. Bueno amigos, en este video vamos a ver cómo se hace un zapato inglés o francesina. Ya depende de dónde estén, le tendrán su nombre. Este zapato es muy versátil, se encuentra en zapato de niña, zapato de mujer, zapato de hombre. Los clásicos, clásico de dama, clásico de hombre. Se pueden hacer en sintéticos, en el material que ustedes bien lo quieran. Bueno amigos, acompáñenme a ver cómo se hace este clase de zapato. Elementos que se deben tener. Chapec, lápiz, cuchilla, borrador, rodaja, compás. Escuadra que es muy importante. Y su bosquejo. Ah bueno amigos, vean, acá les presento los bosquejos que hice cuando yo estudiaba. Este es el profesor y este es el mío. Vean. Y cuando uno, con el tiempo ya uno hace mejores bosquejos, vean. Ahí está ya cuando estaba saliendo. Bosquejo, bosquejos de marfinería. Bueno. Día a día uno va soltando la mano. No termina de aprender. Eso sí. Bueno. Hacemos una escuadra. Miramos que. Sí. Ahí está. Ahora. Ahora, esta forma es dos y medio, entonces dos y medio hasta acá. Cogemos nuestro patrón, podemos modelar por el derecho o el izquierdo, da lo mismo. Es lo mismo, 3 milímetros hacia afuera, de la raya hacia afuera lo ponemos y acá, que siente. Amigos, no olviden suscribirse, dejarme sus comentarios, que videos les gustaría que hiciéramos. Unimos la línea metatarsiana y línea de profundidad. Y esa se encuentra del punto de altura a punto de centro. Unimos los dos puntos y esa ahí tiene nuestra línea de profundidad. Bueno. Acá, de este punto, acá, un centímetro. Ponemos nuestro punto, escuadra. Este botín, toca hacerlo ceñido a la horma. Con un poquito de tolerancia, pero no es como la bota. Porque acá, no debe quedar tan abierto, sino la pierna quedaría así. Sí, esto y el sobrante sería harto, entonces no. Debe quedar ajustado. Acá. De acá, acá, iría su tacón. Sí, la mitad sería por acá. Entonces, esa va a ser nuestra línea de altura. Listo. Ahora, nuestro botín lo vamos a hacer de 10. De 10 centímetros. Ahora, ¿qué hacemos? Hacemos escuadra con este. Listo. Hacemos escuadra con este. Para que la bota no quede más alta de acá, que de acá. Listo. Ya teniendo nuestro croquis, empezamos a dibujar con lápiz. De acá, que salgan 3 milímetros. De acá, que salgan 3 milímetros también. Empezamos. Esa es la tolerancia. Vea, entonces queda... Nuestro botín queda de 9. Queda muy bien esto. Vamos a hacer la capellada. Bueno, la capellada. De la línea metatarsiana... Bueno. No la hacemos más arriba porque corre el riesgo. Y cuando la saquemos, acá se parte el cuero. O el sintético. Bueno, acá. Ahí está. La capellada. Ahora. El talón. Ahí tenemos. Ahí tenemos. Ahora lo reteñimos con el charté. Ahora lo reteñimos. Así. Y ya está. Lo recortamos. Seguimos dibujando. Ahora. Le vamos a dar. Sus. Aumentos. Pero entonces. Lo vamos a hacer en el patrón. Estilo con computador. Esto es de. Esta pieza. Esta pieza llevaría un aumento acá. Porque la capellada monta. Entonces lleva un centímetro. Y ya está. También acá llevaría un centímetro. Acá en esta parte. Acá en esta parte lleva. La bota lleva cremallera. Entonces que se hace. Se le quita. Cinco milímetros. Cuatro milímetros. Para que pase el carrito. Lo rayamos. Con esfera. Cerco. 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 Acá le damos 116 milímetros para el aumento de montaje. 116 milímetros para el aumento de montaje. 126 milímetros para el aumento de montaje. Ahí ya tenemos el patrón con sus calados. Acá fue donde le di sus aumentos. Entonces el otro ya es solo sacar las piezas cuando se le da el aumento al patrón. El aumento en el patrón. Bueno amigos espero les haya gustado. Y si les gustó denle el directo arriba. Déjenme en sus comentarios. Y chao chao. Ahí estamos.